Fran Suárez, me dicen Fran Suárez popularmente, mi obra se relaciona, el 90% de mis obras son espirituales, ese es el Cerro Lamacica como actitud de gente, una cosa que se hace todos los años y le dicen el Cerro Capuchino de Interparencia también, debajo está el Valle de las Damas, espero que el pueblo cuide esto, soy ganador humildemente del primer plan de Yaracuy, mi obra se llama promocionando el turismo a traer arte, motivos yaritagüeños, yaracuyanos y por eso tiene el motivo, segundo, espero que el pueblo fue que ganó Yaritagua fue que ganó, espero que las autoridades tengan vigilancia, el pueblo lo quiera, no los rayen y le metan clavos que son obras de arte, primera vez en la historia, que a pesar de que es pequeño, esto no ha tenido un gran éxito, lo quiero mucho, estamos completamente a la hora, lo esperamos por acá con niños y estudiantes para que vienan, muchas gracias y estamos completamente a la hora,